118 jóvenes y adultos mayores de Chignahuapan, Jicotepec, Tlatlauquitepec y Atlixco se capacitaron como vigías del patrimonio cultural. Irma es una de ellas. Enamorada de Atlixco, la ciudad que la vio nacer, decidió convertirse en vigía para fortalecer la identidad y el desarrollo cultural de este pueblo mágico. Es algo maravilloso porque encaja perfectamente en todo lo que podemos hacer para dejar una huella en nuestro paso por la vida. Vamos a trabajar sobre la gastronomía, en el rescate de la cocina de los abuelos y su magia para poder rescatar todo esto. También vamos a trabajar sobre el Atlixcayo, sobre el ex convento. Hay varios proyectos en puerta ya. Así como Irma, estos vigías serán agentes que se encargarán de incentivar la participación ciudadana para el reconocimiento, la valoración, el disfrute y el aprovechamiento del patrimonio cultural. Esta es la primera ocasión que se incluye a personas de la tercera edad. El rango de edad se amplió de 17 a 70 años. Cada uno de ustedes, vigías, son agentes culturales y con su ejemplo fortalecen la identidad y el desarrollo cultural, alentando el conocimiento y el disfrute de sus miembros, de su comunicación, de su comunidad como de sus visitantes. El Estado de Puebla sin duda es un destino planado de atractivos turísticos, nuestra gastronomía, arquitectura. Durante la clausura del diplomado vigías del patrimonio cultural, se destacó que la conservación y la preservación del patrimonio son un elemento importante para la identidad de los estados. Por lo que se hizo el llamado a estas personas a trabajar en estos elementos. Un bien importantísimo para nuestra oferta cultural turística, sino también porque tiene que ser un elemento importante para nuestra identidad, porque eso es lo nuestro. Un buen promotor cultural es antes que nada un buen negociador, alguien que escucha al otro, que se pone en su lugar y que busca la mejor manera de salir delante en un ganar-ganar, pero sin poner nunca en la mesa de negociación los principios. Puebla es el único Estado que cuenta con vigías del patrimonio cultural en todos sus pueblos mágicos, y es que el turismo es un importante factor de desarrollo para la entidad. En materia de capacitación, la Administración Estatal ha invertido 560% más recursos que el sexenio pasado. Con imágenes de Vicente Velázquez, Monserrat Navedo, Puebla Noticias.